Buenos días, hoy en Agricultura vamos a hablar sobre la jonjolí. Sésamo índicum, según su nombre científico. En el estado portuguesa, una vez más, bueno, desde donde se siembra la mayor cantidad de jonjolí del país. Igual que en la zona del oriente del país, donde este importante cultivo ha venido generando una cultura del trabajo productivo desde hace muchos años. Y hoy en Agricultura vamos a mostrar cómo es el cultivo. Estamos en un ajonjolizal, en donde debe tener aproximadamente un mes de siembra y un cultivo que está muy hermoso, limpio. Bueno, desde siempre nuestros productores han venido mejorando las técnicas de siembra. El ajonjolí es proveniente de África y se instaló en nuestro país, bueno, luego de la época de la colonia y ya hoy en día es bien manejado por nuestros productores. Una de las principales indicaciones al sembrar ajonjolí que nos dan nuestros productores es la excesiva pase de rastra. En este cultivo que vemos aquí, antes de sembrar seguramente se pasaron entre 5 y 7 pases de rastra. Esto se debe a que la semilla de ajonjolí es muy pequeña y el contacto con el suelo debe ser lo más pulverizado posible. Sin embargo, hay algunos investigadores que reflejan que no es tan así que el ajonjolí pudiera crecer en tierra menor labrada. Pero el ajonjolí sirve para preparar la tierra para el venidero cultivo, que en este caso es el maíz o el arroz. Se siembra aquí, bueno, como quizás una rotación de cultivo y una entrada de dinero bien importante. Aquí nosotros vemos las flores. Este cultivo está en plena floración y cada una de estas flores que están aquí va a ser una maraquita, como dicen en el pueblo. Y esas maraquitas tienen dentro el grano. Un cuidado intensivo tiene este cultivo debido a que cualquier daño que se le haga a la flor en este momento, cualquier aplicación que se haga sería fatal para el cultivo porque la flor es muy delicada y cada flor caída es una maraca menos dentro de este cultivo y, por supuesto, menos rendimiento. En el próximo segmento vamos a estar hablando con el joven que aquí produce y que nos explicará con muchísima mejor exhaustividad las características y las bondades de este cultivo de la ajonjolí. Seguimos en Agricultura, hoy dedicado a la ajonjolí, sésame indicum. Estamos con el productor de la zona, bueno, que es el responsable de este cultivo que tenemos hoy aquí. Bueno, mi nombre es John Pichardo, tengo 27 años y, bueno, soy egresado de la Universidad Nacional Experimental. Y sé que es Zamora, bueno, conocida como La Onilla, que está ubicada acá en el municipio de Turén. Y, bueno, tengo también el aspecto de producir y aportar al país, pero en estos momentos es de gran importancia que la juventud participe y produzca, ya que en estos momentos nuestro país atraviesa por un tema de dificultad económica. Sí, nos comentabas que desde niño te has dedicado a labrar la tierra y que trabajabas con tabaco y ajonjolí. Bueno, sí, es verdad, bueno, desde la infancia pues me he caracterizado por el aspecto de aportar y trabajar en el campo. Y, bueno, donde estamos acá ubicados, acá hay 10 hectáreas de ajonjolí y acá relativamente cerca a este espacio donde estamos ubicados, pues hay tabaco, donde también trabajaba desde hace ya tiempo atrás, pues en el aspecto del cultivo, la siembra y de cosechar, pues también a veces como joven, pues me caracterizo en ese aspecto de trabajar. ¿Y cómo son las labores para la ajonjolí? ¿Qué hicieron ustedes para poder lograr este cultivo tan limpio y tan bonito como lo tienen aquí? Bueno, antes que todo, primeramente, bueno, se hace lo que es el pase de rastra, bueno, tú lo dijiste anteriormente en el primer segmento, el pase de rastra para poder tratar de que la tierra esté adecuada pues a la siembra y de que, bueno, posteriormente después de la siembra con la maquinaria, bueno, aquí se hace de una manera muy, 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 muy pequeña, pues con solamente a veces un solo tractor y una sola máquina que se hace porque es algo familiar. Y, bueno, se hace la forma de preparar la tierra para que aunado a esto pueda crecer la planta, pues que estamos viendo en este momento, pues porque si no se hace así, a lo mejor no crece, pues no puede desarrollarse o no puede salir de la tierra. Entonces, mi tío me comentaba de que a veces en estos momentos sintió un poquito de miedo porque antes de que sembramos cayó una lluvia, pues entonces a veces obstaculiza el aspecto de que la planta nazca. Pero gracias a Dios, pues mira, bueno, puedes observar aquí que, bueno, cada una de las plantas nacieron. Y una pregunta que creo que es algo de las características más resaltantes de la jonjolí. Pasan la rastra y pasan un rodillo, o pasan un implemento pesado que permite que el cultivo tenga humedad. ¿Cómo ves tú o cómo lo explicas tú a la juventud que nos está viendo que un cultivo tan hermoso como este tenga, esté en un lugar en donde quizás no haya caído más de 100 milímetros de agua en los últimos meses? Bueno, sí, lo que nosotros podemos ver aquí en este aspecto es que la jonjolí es una planta muy resistente al tema de las condiciones climatológicas. Entonces, nosotros aquí en este momento podemos observar una planta que tiene un pequeño margen de distancia una de la otra. ¿Por qué? Porque a veces no tiene ramas ni esas cosas. Simplemente una hoja, ¿verdad? Y bueno, la cuestión de la vainita aquí en la parte de arriba. Y bueno, es una planta que se desarrolla con una pequeña humedad. No necesita mucha humedad. Eso es algo que tenemos nosotros que aprovechar en el aspecto de que estamos en una zona de que en este momento estamos en la zona de verano. Entonces, aprovechar o sembrar cultivos que sean resistentes a la cuestión del aspecto de las condiciones climáticas. Entonces, en este aspecto de la jonjolí, pues es una planta que tiene las condiciones y las características necesarias para cultivarla en este aspecto. Como tú me dices, pues sí, se pasa un rodillo o un objeto relativamente pesado para también darle una relativamente superficie, una uniformidad al espacio donde se va a cultivar y que, aunado a eso, contribuya a guardar la poca humedad que en este momento tenga la tierra. Bueno, pues, muchas gracias. En el próximo segmento vamos a seguir hablando sobre la jonjolí. Hoy en Agricultura estuvimos hablando del origen y cómo se siembra el ajonjolí. La importancia económica de este cultivo es bien importante. Tiene una potencial característica de exportación. Todo el ajonjolí que se siembra en Venezuela se exporta al Líbano, a México o a Asia. Ese producto exportado siempre se nacionaliza en México y al país no le queda más sino el sudor y todo el trabajo del campesino, que por cierto, se lo pagan a precios de gallina flaca, como dijeran en el llano venezolano. Hoy aquí vamos a aprovechar de hacerle un llamado a la juventud de Venezuela, a dedicarnos al estudio de la jonjolí, a dedicarnos a trabajar sobre no solamente la siembra, que ya muy bien nuestros productores la conocen, la manejan e incluso tienen sus semillas, sino también bueno, dedicarnos al estudio de la post cosecha de la jonjolí. El poco jonjolí que se queda en Venezuela se convierte en turrón. Pero el ajonjolí tiene el mejor de los aceites, incluso mejor que el aceite que veremos la semana que viene con el girasol es el ajonjolí, que tiene unas condiciones importantísimas desde el punto de vista nutricional. Todos sus enlaces son simples, es decir, tiene mejor cualidad para la hora de la alimentación. Nuestro país tiene en todo el territorio nacional la oportunidad de tener ajonjolí, con algunos nudos críticos, como por ejemplo la maquinaria. Pero la maquinaria fue diseñada, por ejemplo, por un compañero llamado Colabone en Turén. Esa maquinaria fue comprada por alguna transnacional de tractores verdes en el mundo y la compraron y la patentaron. Hoy, en el estado portuguesa, que es donde mayormente se siembra la jonjolí, no tenemos o no contamos con la maquinaria suficiente para la cosecha. Eso hace que la cosecha sea manual y que los rendimientos sean un poco más bajos. Desde Agricultura, así se produce aquí en Turén el ajonjolí. Invitamos a todos los jóvenes a profundizar sobre el ajonjolí, para que distribuyamos mejor las intensidades de siembra de nuestro país, podamos tener mejores rendimientos y podamos tener muchísimo mejor ingreso a nuestro país. La única forma de ingreso del país no es el petróleo. El rentismo petrolero se ha agotado. Y la tarea de la juventud es darle nuevas expectativas a la economía, como por ejemplo el ajonjolí. En el campo y en la agricultura está el futuro y la base de la nueva economía, la economía productiva y la economía que la juventud de este país debe trabajar. Te invitamos a conocer y profundizar sobre el ajonjolí. Agricultura aquí se produce así. ¡Gracias!